El Instituto Salvadoreño del Seguro Social junto con el Registro Nacional de las Personas Naturales firmaron un convenio para garantizar el derecho de identidad de niños y niñas recién nacidos. El convenio es parte del Plan Nacional de la Primera Infancia presentado por la Primera Dama Gabriela de Bukele que tiene como objetivo que la niñez salvadoreña tenga un mejor futuro desde su concepción. Para eso estarán trabajando estas instituciones del Estado.